...joven que se presionó voluntariamente ante la justicia, a sus ramidades de alta. Tiene toda la razón en cuanto a todo el suplementamiento que hace la pregunta, es decir, está hablando de penas muy similares, incluso, vamos a decir, ningún riesgo de destrucción de pruebas porque los judiciales han celebrado y no se trata de un caso de terrorismo, por supuestísimo. Yo, claro, la pregunta probablemente habría que hacérselo a los jueces de la Audiencia Nacional. Aquí cada juez tiene un criterio distinto. Entonces, ¿qué ocurre con los Alsasua? Yo lo apunto, no sé si es así, pero con una posibilidad, y creo que además que lo comenté en Antena de hace bastantes meses esta cuestión. Lo que puede estar ocurriendo es que, a diferencia con la manada, que es un delito de abuso sexual, en el tema de Alsasua, como tiene matices políticos, sobre todo porque hay un apoyo institucional, mi sensación es que la Audiencia Nacional tuvo el temor, no sé si es real o ficticio, de que estas personas fueran a Bélgica, porque coincidieron más precisamente cuando fue lo de Puigdemont que se fue a Bélgica. Bélgica ante negó la extradición, también se fue un rapero que había sido condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio, antena confirmada por el Supremo, correcto. Y también Bélgica había conseguido la extradición, y yo creo que el temor que se le planteó a la Audiencia Nacional es que las personas condenadas a Alsasua hicieran exactamente lo mismo, se marcharan a Bélgica y pues todavía fuera otro frente que tendría el Estado español dentro de Europa. Esa es mi lectura, pero no aparecía efectivamente, porque en otro caso realmente no se entiende, es decir, que si la sala considera que no hay riesgo de fuga, por supuestísimo los tendría que dejar en libertad.